Me salvaste, tu hijo soy Con fe no me acerco a ti mi Dios El creador que me formó Ya nada me falta, completo estoy Por tu amor Por tu amor Tú como gravedad Atrás de mi corazón Haces mi mundo girar Amor incondicional Tú no me olvidarás Tú nunca me soltarás Haces mi mundo girar Tú nunca me soltarás Cuando buscas mi perfección Tú solo persigues mi corazón Perfecto amor Que me encontró Jesús me amaste tal como soy Rey salvador Rey salvador Tú como gravedad Atrás de mi corazón Haces mi mundo girar Amor incondicional Tú no me olvidarás Tú nunca me soltarás Tú nunca me soltarás ¿A dónde pudiera ir? ¿A dónde pudiera ir? ¿Si hiciste tu hogar en mí? No puedo vivir sin ti ¿Vos tú como gravedad? ¿A dónde pudiera ir? ¿A dónde pudiera ir? ¿Si hiciste tu hogar en mí? No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Vos tú como gravedad Me atraes a donde estés Contigo hasta el final Vos tú no solo Vos tú no lo podías ¡Vos tú! ¡Vos tú no lies! Vos tú no lados Año nooccupo ¡viantes! ¡Vos tú! ¡Vos tú! ¡Vos cá! Gracias por ver el video